El sonido fascinante, que bueno pues hoy nos acompaña la banda de Santoro, un saludo especial para ustedes amigos que están, ya no más y no menos, cheleando en esta bonita ocasión con nosotros, no más y no menos, un saludo especial de bienvenida, bienvenidos, bienvenidos, bueno pues amigos, ha llegado el momento, no más y no menos, ha llegado el momento, la hora de complacer, no más y no menos, con uno de los temas que hoy nos han solicitado aquí en la cabina, con mucho gusto lo vamos a hacer de esta manera para que ustedes lo bailen, lo gocen, lo disfruten, en esta bonita noche, súper especial, ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia, Conejo TV, vamos a complacer esta noche con una cumbia, una cumbia oaxaqueña, una cumbia, que se llama, se titula El Llanto de los Luceros, en este momento serás testigo de nuestro poderío, una cumbia de Oaxaca, vamos a bailar esta noche, dice la banda, dice la banda, dice la banda, dice la banda, Ahora el triste choque, Juanito Mips, ese famoso chalanillo, el pitupo, la gorda, el bombón, el conejo te ve. Todas las noches cuando yo, el que a veces no te vea, sabroso, los brazos, corriente. Esta noche para Jesús Reyes, ahora el chicha, toda mi banda que nos acompaña, la monja que nos acompaña, bien lanzado. Esta noche el Inge Cristian, porque me ha cerrado, solo entre los dos, el mero mero de Nicolás Romero. Vamos a bailar sabroso, y se ha apagado, que bailen las luces Chuchito, que lloran por tu ausencia. Luces de Chuchito, a mi guaracha, y eso es, y eso es, el mero mero, de todo Nicolás Romero. Mije, 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 Mupa, Mupa. El mero mero de Nicolás Romero. Venga el sabor. Dice mucho humo, muchas luces. A su domingo, siempre te luces. Esta noche la famosa porcomanía, el avi. Ya presente esta noche. Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor. A ver. Venga el sabor. Esta noche para el famoso Kevin Rueda. Hoy mañana y siempre con el exterminador. Es cuando yo. Sí señor. Vale bonito. Lo dijo Goku, lo confirmó Vegetta. La organización MRC. La mejor de todo el planeta. Ese tiburón, el famoso simio loco. La banda presente. Hasta los luceros. ¿Qué sabe? Que nuestro amor era infinito. Esta noche mi compadre. Y con su resplandio. El sonido de amistad latina. Ya nos acompaña esta noche. Al carros de amar, roja. Venga el sabor. Y el sabor. Y el sabor. La famosa gorda y el bombón. Hasta San Martín. Porque en ese. La palabra. Solo entra un carco. El mero mero de Nicolás Romero. Llora los luceros. Uno se apagó. El conejo te ve. Se saldrán por. El llanto de los luceros. Porque me has dejado. Solo entre los charcos. Bajo de la lluvia. Voy por ti llorando. Y ahora los luceros. Su luz se ha apagado. Y juntos la tristeza. Lloran por tu orgencia. Mi amor. En el sabor. Póngale cumbia. Abrazo. Esta noche para la flaca. Su pequeño hogar. Que se escuche bonito. Hasta meca meca. Venga el sabor. Agoniza. Ya se va. Ya se va. El exterminador. Bueno pues hoy vamos a saludar en esta noche. Claro que sí para el famoso Inca Chalanillo. El más guapo de los caballos dorados. Le damos un cordial saludo a él en este bonito programa. Bueno pues amigos vamos a continuar porque en esta bonita ocasión tenemos un saludo perro para el fascinante Lobo Zanillero de Omar Rojas. Claro que sí. Y su staff técnico. Hace nomás el famoso Iván Martínez. Claro que sí siempre con el Astuto Mix. La banda que ya está con nosotros en esta noche.